Estamos en el Cerro de la Bandera, tres retroscadoras, haciendo los miradores que serán el futuro turístico, punto turístico de la ciudad. Desde Siloú he estado pensando a ser una Virgen de Guadalupe, vamos a decir, el gobierno mexicano nos colabora con eso, o algún artista de la ciudad que nos haga esa Virgen de Guadalupe para que en Semana Santa la población de Cali suba a este Cerro de la Bandera, que nosotros llamamos el Cerro de la Virgen de Guadalupe. Aquí están los trabajos, aquí hay otros miradores ya hechos por ellos, es la CBC la que está trabajando esta parte, como ustedes pueden ver, ahí hay cuatro miradores. El mirador de la Virgen de Guadalupe, en Cali, Colombia, antiguo Cerro de la Bandera. Ese es el embalse del río Cañaralejo, del cual están poniendo prado para que los pelados jueguen fútbol. La Escuela de Carabineros, que ustedes ven encerrada allá en el fondo. La Sirena, Bella Suiza, donde Alberto Rodríguez, procurar matraca haciendo fotografía y video para Siloé decir y yo amo a Siloé. Este es Siloé, los miradores y el trabajo de la CBC en este Cerro de la Virgen de Guadalupe. La Ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica. El barrio Siloé, la Comuna número 20. El centro de la ciudad, el complejo deportivo del Corizado del Pueblo. La Universidad de Santiago de Cali, y al fondo la Universidad del Valle. Distrito de Guablanca, el río Cauca. Desde Cali, Colombia, Suramérica. Y nos despedimos con el mirador Yo Amo a Siloé. Y nos despedimos con el mirador Yo Amo a Siloé.